El Ejército Nacional capturó a tres presuntos guerrilleros del ELN cuando lanzaron unos artefactos explosivos contra un puesto de control en la vereda El Consuelo, en Saravena. Los tres guerrilleros fueron enviados a la cárcel. La fuerza de Tarea Quirón logró en las últimas horas afectar la capacidad delictiva del Frente Domingo Lain Sainz del ELN con la captura de tres presuntos miembros de sus redes de apoyo al terrorismo que pretendían atacar a las unidades militares que despliegan sus operaciones en el departamento de Arauca. Los hechos se registraron en la vereda El Consuelo, en el municipio de Saravena, sobre el eje vial que conduce a Fortul, cuando los individuos quienes se desplazaban en un vehículo lanzaron cuatro artefactos explosivos al pelotón mecanizado que se encontraba realizando un puesto de control, hechos criminales que gracias a la oportunidad de reacción de los soldados fue neutralizado. La eficaz acción militar permitió salvaguardar la integridad de los uniformados y de las personas que transitaban por el sector, negando éxito a las intenciones delictivas del grupo armado organizado que continúa con el uso indiscriminado de estas armas. En desarrollo de operaciones de acción ofensiva, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de tres integrantes del Ejército de Liberación Nacional que pretendían realizar una acción terrorista contra un puesto de control en el municipio de Saravena que estaba realizando el Ejército. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y legalizadas sus capturas por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, importe y fabricación de armas de juego de uso privativo de las fuerzas militares. Los capturados ya les fue dictada medida de aseguramiento y se encuentran en centro carcelario. De otro lado, la vía que comunica el municipio de Tame con Saravena se encuentra bloqueada a la altura del puente Caranal. Allí guerrilleros atravesaron un vehículo dejando incomunicado a estos dos municipios en el departamento de Arauca.